Continuando con los tutoriales para impresión DTF, vamos a ver ahora cómo preparar cualquier imagen para impresión DTF. He visto algunos vídeos en YouTube acerca de cómo preparar tu pliego para impresión DTF, en donde te dicen que armes todo el pliego dentro de Photoshop. Como les he comentado, he trabajado en varios aspectos de la impresión, tanto editorial como fotográfico y como serigrafía también. Así que les voy a mostrar el método que yo utilizo para preparar mis archivos para DTF, que es una mezcla de diseño editorial con diseño para impresión digital. En diseño editorial no se preparan todos los archivos en Photoshop, se preparan solamente las imágenes y después agregan en otro programa. Si son para un cartel o algo sencillo que solamente ocupe un documento, una hoja, en este caso un pliego, lo hacemos en Illustrator. Pero de hecho se podría también hacer en InDesign, pero InDesign está más relacionado para la creación de libros y revistas. Así es que en esta ocasión es demasiado usar InDesign, así que vamos a preparar todo para hacerlo en Illustrator. Así que vamos a preparar las imágenes en Photoshop individualmente para después agregarlas a un pliego en Illustrator. Hacerlo de esta manera nos permite trabajar más rápido. Nuestros archivos de Illustrator no serán tan grandes y no será necesario crear archivos enormes en Photoshop. Solamente necesitamos crear imagen por imagen con buena calidad y buena resolución. Vamos a comentar de esto en el tutorial. El DTF nos ha dado la oportunidad de instampar casi cualquier cosa sobre textiles. Pero es importante mencionar y recordar que todo depende de que tengamos una imagen de buena calidad. Principalmente lo que importa más es tener una imagen de un gran tamaño. Esto quiere decir que tenga mucha información en pixeles. Lo recomendado es que sea del mayor tamaño en pixeles que podamos encontrar. Por ejemplo, en ocasiones al comentarle a los clientes que podemos imprimir casi cualquier cosa en DTF, ellos simplemente buscan una imagen en internet que les gusta y no las envía. En ocasiones me han llegado a pedir imágenes estampadas en playeras con una imagen muy pequeña de internet. Tomando esta imagen de ejemplo, les voy a mostrar cómo resolvería yo este caso. En este caso la imagen es de un tamaño muy pequeño, ya que fue una imagen que encontraron en internet. Lo primero es abrirla en Photoshop y revisar su tamaño. Aquí me dice que la imagen solamente tiene 220 píxeles de ancho por 336 de alto. Tiene una medida en centímetros de 7.7 y resolución 72 píxeles por pulgada. Esta imagen realmente fue hecha para estar en internet y tiene un tamaño muy pequeño porque probablemente es el tamaño que se necesitaba en el sitio web en donde se encontró. Cuando yo recibo este tipo de imágenes, lo que hago es hacer una búsqueda en Google y trato de encontrar la imagen con un mayor número de píxeles. En este caso, después de buscar un rato en internet, la pude localizar. Y en este caso vamos a revisar el tamaño. Esta imagen es de 2000 por 3000 píxeles y tiene un tamaño en centímetros de 72. Esta medida en centímetros depende de que nosotros tengamos la resolución a 72 de píxeles. Para hacer un cambio en esta medida, lo recomendado es que tengan desactivado la opción de resamplear para seguir trabajando con la información del archivo. Así conservo su calidad sin alterarla de momento. Si yo quiero imprimir este diseño en una playera de niño conforme a las medidas que hemos visto en otro video, yo quiero que esta playera tenga de alto 30 centímetros. Entonces, con esta información del archivo poniendo de altura 30 centímetros, la resolución sería de casi 260 píxeles por pulgada. Posiblemente quede muy alto. Recordemos que 30 centímetros es la medida de una regla escolar. Lo recomendado es manejar tamaños proporcionales a la prenda en que vamos a trabajar. En este caso, creo que para una playera de niño sería demasiado de altura 30 centímetros, así que lo voy a dejar de 20. Con esta información del archivo de 2000 por 3000, con una altura de 20 centímetros, la resolución quedaría de 388. Muchos servicios de impresión DTFE nos piden que los archivos estén a 300 de píxeles. Entonces, una vez que ya tengo definido la altura y el ancho de este diseño, ahora sí, activo el resampleo y voy a buscar la opción de bicúbico en reducción. Teniendo activada la opción de resampleo y la opción de reducción bicúbica, vamos a darle 300. A esto se le conoce como optimizar un archivo. Esto quiere decir que ya vaya al tamaño y con la resolución adecuada. No tiene caso que le ponga más resolución porque recordemos que la impresión DTFE es impresión digital. La impresión digital es la que se realiza directamente de la computadora a la impresora. Puede ser una impresora de escritorio, puede ser una impresora de sublimación o puede ser un plotter de impresión directamente. Este tipo de impresión es diferente a la tradicional que son offset o serigrafía principalmente. También puede ser flexografía, pero la idea es que esta es impresión digital y en impresión digital lo recomendado es tener un máximo de 300 píxeles por pulgada. De hecho, la impresión digital puede utilizarse a partir de 100 dpi. Esto depende también de la calidad de la imagen. En un próximo video hablaremos a detalle de la calidad de una imagen. De momento vamos a dejarlo en 300 dpi para no complicar este tutorial. Vamos a manejar este diseño finalmente con una altura de 20 centímetros y resolución de 300 píxeles por pulgada. Si yo le doy control 0, el diseño se adapta al tamaño de la pantalla en Photoshop. Aquí en Photoshop tenemos tres formas de ver una imagen. Control 0 va a poner el diseño al tamaño de la pantalla. Control 1 nos indica el 100% de la imagen. Esto quiere decir que cada píxel del diseño va a estar representado en un píxel de pantalla. Estos tamaños van a variar dependiendo la pantalla en la que estemos trabajando. Si ocupamos una pantalla muy grande se va a ver un poco más pequeño. En este caso tengo una laptop y la resolución de la pantalla es HD 1920 x 1080 y ese es el tamaño que no me muestra en pantalla. En cada pantalla va a variar este tamaño. Pero si utilizo la opción de vista de impresión me dará mejor idea de cómo se verá la impresión de mi diseño. Recuerden que también tengo un tutorial en donde explico a detalle cómo hacer que Photoshop nos enseñe el tamaño de impresión lo más parecido posible a lo real. Con esta vista de impresión ya podemos ver que tenemos muy buena calidad en la impresión. Va a quedar de muy buen tamaño y va a quedar muy bien definido. Estos pasos son muy importantes porque con estos pasos vamos a tener el tamaño correcto de nuestras impresiones. En este caso vamos a tener un archivo de 20 centímetros por 13 de ancho a 300 de píxel. Lo más importante en un archivo para impresión de TF es determinar el tamaño. Lo recomendado también es tener resoluciones de archivo entre 100 y 300 de píxel. Pueden ser 100, 150, 200, 240 o 300 de píxel. Cualquiera de estas resoluciones nos va a servir muy bien para impresión de TF porque nuevamente es impresión digital. Estos pasos son muy sencillos pero son muy importantes para la impresión de TF. Es súper importante definir el tamaño y la resolución de un archivo. En Illustrator vamos a poder hacerlo más pequeño pero no podemos hacerlo más grande. Cuando lo hacemos grande directamente en Illustrator pasa lo que mucha gente conoce como píxelado. Esto es que simplemente la imagen tiene la misma información pero al estirarlo se hacen grandes los píxeles. Esto no lo debemos hacer así es que desde Photoshop tenemos que guardar nuestro archivo con el tamaño adecuado y con la resolución adecuada. A este archivo lo único que le falta es el perfil de color. Como les comento yo siempre tengo activado la opción de perfil de color en la barra de abajo de Photoshop. Si ustedes no lo tienen recuerden pueden cambiarlo aquí. Perfil del documento y me indica que no tiene perfil de color. Entonces lo único que me falta hacer es convertir a perfil srgb. Ya lo tengo activado le voy a decir que lo cambie a perfil srgb y le voy a decir ok. Y ahora ya esta imagen ya tiene el perfil srgb. Ahora ya puedo guardarlo como hemos visto en otras ocasiones. Salvar como una copia. Un dato que no había comentado es que este es un archivo web. Es un nuevo formato para imágenes en internet y no lo vamos a encontrar continuamente. Photoshop se ha estado actualizando y podemos abrirlo sin ningún problema. Pero a la hora de salvarlo si vamos a guardarlo como png. Y aquí vamos a ponerle un nombre característico. En este caso es Yoshi. Vamos a ponerlo de 20 centímetros. Srgb y srgb para saber que ya tenemos todos los ajustes aplicados. Como ven ya está activada la opción del perfil de color y simplemente le voy a dar salvar. Ya tenemos este archivo listo para agregarlo a nuestro pliego en Illustrator. En este caso tuvimos un archivo muy grande que pudimos reducir para tenerlo a 300 dpi al tamaño. Pero muchas veces no vamos a encontrar el tamaño tan grande y que vamos a hacer en ese caso. Les voy a mostrar cómo yo preparo los archivos para estos casos. Vamos a suponer que este diseño lo quieren para una playera de adulto. Si recordamos los tamaños recomendados para una playera de adulto, la altura sería de 40 centímetros. Vamos a revisar la información de este archivo para saber si nos va a servir. Voy a imagen, tamaño de imagen y aquí vemos la información del archivo. El archivo tiene 2000 x 3000 píxeles y con una resolución de 72 dpi tiene una altura de 105 centímetros. Recuerden, vamos a desactivar la opción de resampleo y le voy a decir que la altura sea de 40 centímetros. Con 40 centímetros me dice que ocupando los 2000 x 3000, este archivo tendría una resolución de 190. Recordando una vez más que el DTF es impresión digital, 190 píxeles por pulgada es una resolución muy buena para impresión digital. Para impresión digital y en este caso para DTF podemos utilizar resoluciones desde 100 o menos dependiendo la calidad de la imagen. Y también podemos ocupar 150, 200, 240 y hasta 300 dpi. Podemos tener más resolución, pero realmente yo no recomiendo, no tiene mucho caso tener demasiada información. Hay personas que utilizan más resolución, pero realmente yo no le veo ningún caso. Pero en fin, estas son las recomendaciones que les doy. El máximo sería 300 dpi y podemos trabajar en un rango de 100 a 300 dpi. Los servicios de impresión con los que he trabajado siempre manejan un estándar de 300 dpi, así es que todos mis diseños los manejo a 300 dpi o menos. Pero bueno, de esto hablaremos un poco más cuando tengamos el formato del pliego en Illustrator. Así que en este caso, 190 dpi está muy bien y vamos a trabajarlo de esa manera. Ya definimos la altura que necesitábamos, que era 40 centímetros, y el ancho queda de 26, que queda también de muy buen tamaño. Así es que vamos a ocuparlo de esta manera. Y para que se apliquen los cambios y queden guardados en el documento, vamos a darle OK. Nuevamente revisamos. Con Control 0, la imagen se ajusta a la pantalla de Photoshop. Con Control 1, me va a enseñar un píxel de diseño en cada píxel de la pantalla. Pero lo más importante es el tamaño de impresión. Con la vista de tamaño de impresión, vamos a tener un aproximado muy cercano del tamaño que quedaría nuestra impresión de DTF. Así que solamente revisamos, que se vea bien. Y en este caso se ve muy bien. Vamos a dejarlo de esta manera. Recuerden, tiene 190 píxeles por pulgada. Esa resolución es más que suficiente para impresión de DTF. Control 0, se adapta a la pantalla de mi monitor. Y ahora solamente revisemos que tenga el perfil de color. En este caso no tiene activado el perfil de color. Voy a ir a Edit y le voy a convertir a sRGB. Y ya queda activado. Ahora vamos a guardarlos como una copia para guardar todos los cambios que hemos hecho diferentes del archivo original. Yo recomiendo siempre cambiar el final del documento y escribir alguna indicación del documento. En este caso voy a poner 40 centímetros. Sé que son 40 centímetros de alto. Y le voy a poner sRGB que ya indica que ya tiene el perfil de color. También vamos a guardarlo como PNG para conservar toda la calidad. Y ya tenemos junto al de Yoshi que habíamos hecho anteriormente. Vamos a guardarlo. PNG también de alta calidad. Y sería todo lo que haríamos con esta imagen para archivos de este tamaño. ¿Qué hacer en caso de que tengamos un archivo muy pequeño? Lo que yo recomiendo es primero hacer una búsqueda en internet. Para saber si podemos encontrar esta misma imagen. O una muy parecida con mayor número de píxeles totales. En caso de no encontrarlo, lo recomendado es crecerla. Podemos usar Photoshop. Pero actualmente existen páginas de internet y programas que escalan las imágenes para hacerlas más grandes. El más conocido de estos programas es Topaz Gigapixel que mucha gente utiliza. Tiene muy buenos algoritmos para conversión de imágenes a tamaño más grandes. Pero también hay algunos sitios web actualmente que utilizando inteligencia artificial amplían mucho las imágenes y tienen mejores algoritmos que los de Photoshop. Así es que pueden ocupar un programa para escalar como Gigapixel o pueden ocupar algunas páginas web que tienen servicio de escalado, de ampliación de imágenes. Y en el último de los casos podríamos hacerlo directamente en Photoshop a partir de las opciones que nos da. Una vez que ya tengamos escalado con cualquiera de estas opciones nuestra imagen, podemos ocupar estas opciones que les acabo de mostrar para definir el tamaño y la resolución de la imagen para impresión de TF. En el siguiente video veremos cómo usar estas imágenes para integrarlas en nuestro pliego para impresión de TF. Y también ahí hablaremos un poco acerca de vectores para impresión de TF. Espero que esta información les sea de utilidad. Recuerden que si tienen dudas pueden dejarlo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.